¿Qué es la última vez que hablo contigo? Atiéndeme. ¿Qué es la última vez que hablo contigo? Me cansé. La cabeza no es para empatar ese pelo y para teñir ese pelo la cabeza es para pensar y usted no pensó. Saliste embarazada en la casa de ese super vago así que con ese vago arranque. Hace tiempo que yo llevo conociéndote hace tiempo que yo llevo a ti queriéndote en la buena y en la mala siempre ha estado usted y por eso mami yo quiero decirte que yo quiero tener mis hijos contigo ni nada ya linda yo quiero tener mis hijos contigo ay mi chinita yo quiero tener mis hijos contigo ni nada ya linda yo quiero tener mis hijos contigo Y déjame ser ese, el que siempre te bese Que el amor no cese, que si me voy regrese ¿Y qué importa el dinero? Si yo te soy sincero Si con un te quiero, te compro el mundo entero Y déjame ser ese, el que siempre te bese Que el amor no cese, que si me voy regrese ¿Y qué importa el dinero? Si te soy sincero Si con un te quiero, te compro el mundo entero Y vine a poco, 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 poco Pero yo te quiero mucho, 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 mucho Siempre que quieras hablarme negra yo te escucho Es que tú sabes, china linda, que eres mi capricho Mi dinero hay poco, 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 poco Pero yo te quiero mucho, 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 mucho Siempre que quieras hablarme negra yo te escucho Es que tú sabes, china linda, que eres mi capricho Quiero tener mis hijos contigo 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 Y cuantas cosas en la vida tú y yo hemos pasado Tantos problemas tú y yo juntos hemos atravesado Y es que los problemas no se han terminado Como un motivo para irte, pero sigue a mi lado Y yo te quiero más que a mí, yo te quiero sin pensar Yo te quiero más que al aire que tengo para respirar La mente es mi tesoro, lo digo si me coro Sé que tengo muchos fallos, pero por ti yo me oro Y dinero hay poco, 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 poco Pero yo te quiero mucho, 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 mucho Siempre que quieras hablarme negra yo te escucho Es que tú sabes, china linda, que eres mi capricho Y dinero hay poco, 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 poco Pero yo te quiero mucho, 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 mucho Siempre que quieras hablarme negra yo te escucho Es que tú sabes, china linda, que eres mi capricho Quiero tener mis hijos contigo, vaya linda Quiero tener mis hijos contigo, ay mi chiquita Quiero tener mis hijos contigo, vaya linda Quiero tener mis hijos contigo, ay, ay, ay Anónimo Heral, esta canción a mí me sale El corazón, topo la máscara, la vida llora Uno va en su río